Mientras tenga yo una voz para acá Al Señor elevo mi canción Al nacer el sol, al amanecer Al Señor por siempre alabaré Santo es el Señor, aleluya Hace maravillas en el mundo hoy Me dio nueva vida, aleluya Construyendo el reino del estoy ¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? Ven acude pronto hermano aquí Acepta a Jesús como un hijo Señor Dejando que te transforme a ti Santo es el Señor, aleluya Hace maravillas en el mundo hoy Me dio nueva vida, aleluya Construyendo el reino del estoy Todos juntos hoy Convertidos al Señor Cantemos con gozo y con paz Con su santo espíritu Sigamos sin temor Dejando que te transforme a ti Dejando que te transforme a ti Santo es el Señor, aleluya Hace maravillas en el mundo hoy Me dio nueva vida, aleluya Construyendo el reino del estoy Dejando que te transforme a ti Dejando que te transforme a ti